Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Señor, honor y gloria a Ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a Ti, Dios del amor. Amor por siempre. Hace, como lo hemos dicho tantas veces, que nuestra fe crezca. Que nuestros pasos se fortalezcan, que nuestra mente se aclare. El que es la luz del mundo, da luz a nuestra vida. El que es la luz del mundo, nos muestra el camino verdadero. El que es la luz del mundo, da paz a nuestro corazón. Señor, ofrecemos esta coronilla para que ilumines nuestras vidas, Jesús. Para que con Tu amor y con Tu misericordia, ilumines nuestras vidas. E ilumines las vidas de los que amamos. A veces a nuestra vida le falta luz, le falta el resplandor del cielo, le falta la alegría de Dios. A veces en nuestro caminar, el camino se puede hacer oscuro. Y por eso necesitamos de Tu luz. A veces la enfermedad se torna oscuridad. A veces los problemas económicos se vuelven oscuridad. Pero Tú eres luz del mundo. Tú eres la luz verdadera. Luz que no solo da claridad, sino luz que enamora. Eres la luz del mundo, Jesús. Y por eso, porque eres la luz, ilumina nuestros pasos, ilumina nuestra vida. Ilumina nuestras decisiones, nuestras luchas. Jesús, luz del mundo. Quiero ofrecer esta coronilla por la iglesia, por el Santo Padre, por los sacerdotes del mundo entero, por las vocaciones a la vida religiosa, consagrada, sacerdotal. Pero quiero orar de manera especial por aquellas personas que me piden o nos piden oración. Por Elisa, en Nicaragua. Que el Señor te ayude. Que el Señor haga su obra y te devuelva la salud que estás pidiendo. Oramos por tu salud, Elisa. Oramos por María José y Maximiliano. También por su salud. Oramos por Carlos y Gladys. Oramos por la Red de Hermanos. Anoche, de una manera preciosa, escuchábamos tantos testimonios de lo que la oración hace cuando oramos por los demás. Así que quiero invitarte también para que ofrezcas esta coronilla por alguien más. No solo por ti, por tu familia. Piensa en algún amigo, tal vez en un familiar lejano. Y ofrece esta coronilla también por esa persona. Señor a tus pies. Mis intenciones. Las intenciones de esta obra. Y las intenciones de todos los hermanos que se conectan en este momento con nosotros. Y que se conectarán en el transcurso del día. Que esta coronilla sea bálsamo para sus corazones. Sea fuente de esperanza. Sea un abrazo del Dios tierno. Sea la claridad que está buscando sus corazones. Sea el descanso. Que necesitan sus vidas. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Y por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Su único Hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Eterno Padre. Te ofrecemos el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, en ti confío. Luz del mundo Buen pastor Jesús Eucaristía Mi Dios y mi todo Mi Señor Mi Dios y mi Salvador Acompaña nuestros pasos Camina con nosotros Señor Porque a veces la tarde cae Y el sol se oculta Y el frío de la noche Quiere atormentar nuestro corazón Con la duda y con el miedo Quédate con nosotros Señor Quédate con nosotros Quédate en nuestro corazón Quédate a nuestro lado Quédate Quédate con nosotros Porque la tarde cae Y no siempre es fácil caminar Cuando el frío de la soledad Cuando el frío de los problemas Cuando el frío de la indiferencia De los que amamos Llega a nuestra vida Porque no es fácil caminar Cuando el frío de las preocupaciones Cuando hay problemas económicos En casa Jesús camina con nosotros Para aprender Incluso a llevar la cruz Camina con nosotros Para aprender a reponernos Después de una caída Camina con nosotros Para aprender A expresar el amor Que sentimos A nuestros seres queridos Camina con nosotros Para que nos enseñes Qué decir Cuando alguien necesita un consejo Camina con nosotros Porque la tarde cae Camina con nosotros Porque hay familias Que se unen con nosotros Y que se están desmoronando Camina con nosotros Señor Porque hay hermanos enfermos Que se conectan a esta hora Y necesitan una palabra De aliento De fortaleza De esperanza Camina con nosotros Y devuélvenos la ilusión Camina con nosotros Porque a veces Nos cuesta creer Y esperar Y si es necesario Jesús Si es necesario Llévanos en tus brazos Porque a veces Nuestras piernas Nuestras piernas Nos responden A veces nos falta voluntad A veces nos faltan Si es así Dile a tu Dios Dile a tu Dios Que te lleve en sus brazos Porque Jesús no solo Quiere caminar contigo Y quiere caminar a tu lado Porque Él también puede llevarte en sus brazos Él también puede conducirte a un lugar Él también puede conducirte a un lugar más tranquilo Llenándote Llenándote de amor De paz De paz De gracia Camina con nosotros Señor Quédate con nosotros Porque la tarde cae Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Porque mi alma Hoy Señor Está sedienta Te necesito Y tú eres ese manantial De agua fresca Y eres Jesús El pan de vida Que me sustenta Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Te necesito Yo te necesito Yo te necesito Y es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas En la tormenta Oh Señor Eres mi calma Y cuando todos ya se han ido Nunca me faltas Nunca me faltas Es que yo te necesito Y es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas Y es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas Te necesito Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios Nosotros Es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas Desde nuestra necesidad Desde nuestra necesidad Desde nuestra realidad Desde nuestro deseo Desde nuestro querer Desde nuestro anhelo Desde nuestros sueños Queremos que hagas parte De nuestra vida Que te necesito Que te necesito Que te necesito Solo tú Solo tú puedes darle norte Darle rumbo Darle rumbo A mi vida Solo tú puedes mostrarme El verdadero camino Quédate conmigo Quédate conmigo No te alejes Que yo tampoco quiero alejarme Que yo tampoco quiero alejarme Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en ti Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en ti Señor yo no soy nada Tú lo eres todo Me abandono en ti Que esta bendición llegue Hasta tu casa Pero también Hasta esa persona Por la que ofreciste esta coronilla Para Dios no hay distancias Que esta bendición Te llene de fortaleza De alegría y claridad Que esta bendición Sea consuelo Sea consuelo Y salud Para el que esta enfermo Sea fortaleza Para el que se siente débil Sea alegría Para el que este triste Bendito Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y mi consuelo Quien te amara tanto Que de amor por ti muriera Recibimos esta bendición Jesús Con la certeza De que sigues caminando a nuestro lado De que te has querido quedar con nosotros Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video